La laringe es una estructura móvil que, entre otras funciones, permite la afonación, mecanismo diseñado específicamente para la producción de la voz. Está constituida por cartílagos, ligamentos y músculos, que en conjunto son los responsables de la variedad de movimientos laringios y de las cuerdas vocales, movimientos de apertura, cierre, elongación y acortamiento que, a su vez, determinan la versatilidad sonora de la voz. La emisión de sonidos está condicionada al movimiento de las cuerdas vocales, que están cubiertas por mucosa con características particulares. Tres, 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 tres. Un, dos, tres, probando. La voz se produce por el flujo de aire que sube por la tráquea y, en su paso, hace vibrar las cuerdas vocales. Este tono, formado por la vibración, es modificado y modelado por la faringe, lengua, labios, dientes y otros órganos fonoarticulatorios para finalmente formar el habla. El uso excesivo y erróneo de la laringe son responsables de las patologías más frecuentes de la voz, afonías, disfonías, nódulos, pólipos, hemorragias, quistes y otros que alteran la capacidad fonatoria normal. Para la detección oportuna de estas enfermedades, es fundamental consultar al especialista apenas se presenten síntomas de cambios en la voz. Este es Steven Tyler por fuera. Un profesional de la voz es todo trabajador que perciba remuneración por utilizar su voz como instrumento o herramienta laboral. Tú, como locutor o locutora, haces uso de tu voz de forma profesional, lo que implica una mayor demanda en cuanto a rendimiento y exigencia en la calidad de la emisión. Muchas horas diarias de uso, llegando incluso al abuso. Súmale a esto hábitos dañinos, exposición a contaminación, agentes irritantes, alergenos y... Y el poco entrenamiento. ¡Sí! ¡Entrenamiento! Como ya sabes, la voz se produce por la acción conjunta de diversos cartílagos, ligamentos y músculos. Todos los músculos de nuestro cuerpo son susceptibles de fatigarse si no están preparados para la acción. La fatiga vocal es un fenómeno recurrente a los profesionales de la voz y es un indicador de riesgo en el largo y corto plazo. Nos avisa que algo no está funcionando bien y si no lo detectamos a tiempo, puede llegar a provocar lesiones en las cuerdas vocales. Estas lesiones, si bien pueden no llegar al mutismo total, sí modifican irremediablemente la sonoridad de la voz. ¿Cómo pesas la importancia de una pensión contra los otros servidores? Lo que para un locutor o locutora es lo mismo que perder la voz. Con esto, también el trabajo y fuente de ingresos. En Chile, son prácticamente nulas las políticas de prevención primaria en salud vocal. Hay poca investigación en temas de voz y menos canales de información y difusión. Tampoco existen centros especializados en la formación, entrenamiento, cuidado y rehabilitación de la voz hablada. Desde este escenario, surge nuestra motivación a realizar esta tesis en el área de voz, específicamente de voz hablada, en locutores profesionales. Queremos obtener datos duros y confiables, entrenamiento vocal con efectos medibles y beneficios que aporten al cuidado y protección de las voces profesionales. Si deseas colaborar en este estudio, los pasos a seguir son... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.